Mucho gusto. Igualmente, lo hemos escuchado atentamente en todo este proceso. Yo quiero consultarles si realmente en lo que respecta al alegato, sobre todo del doctor Tomei, lo que hemos notado fue hasta en algún momento una cierta politización, más allá de la mediatización del juicio que planteó, una politización porque ha cuestionado hasta el propio presidente de la nación tomándose una foto con los familiares, con los papás de Fernando, pidiendo justicia. Me gustaría tener una apreciación suya al respecto porque evidentemente usted tiene muy en cuenta que esto ha trascendido todo lo judicial. No, en cuanto a los alegatos que él se ha referido en ese tema, él un poco se ha manifestado a que los testigos han declarado quizás de manera viciados y yo lo veo más como un mensaje hacia los jueces por el veredicto que puedan llegar a tomar. No lo veo como un tema de politización, al menos desde lo que yo aprecio. Y doctor, a ver, ¿ustedes saben dónde van a ser alojados los imputados al momento cuando sean condenados? Si son condenados, por supuesto, vamos a hablar en presunción, pero usted indicaría eso. Perdón. No, nunca tenemos conocimiento, de hecho es algo eso que manejan por parte del tribunal. Están a disposición del tribunal y siempre el lugar de alojamiento lo manejan ellos. Perfecto. Doctor, Cristian le preguntaba recién por la extensión de la fecha, que era lo primero que nos había llamado la atención. Usted lo planteó en términos de que conoce allí el juzgado de Dolores, con lo que implica que hay otras causas y la voluminosidad de la misma. Pero le quiero preguntar desde su experiencia, ¿los alegatos realmente pueden modificar en algo lo que los jueces tengan determinado de todo lo que ha ocurrido durante el juicio? No, los jueces van a emitir un veredicto en relación a la prueba que ellos han escuchado, no por los alegatos. Uno de los alegatos, por ejemplo, hemos manifestado que se han secuestrado distintas prendas de vestir y que esas prendas de vestir han tenido material genético que dio positivo con ADN. Entonces lo que hicimos es remarcarle esas cuestiones, pero no después que influya lo que uno dice con respecto a la prueba. Y doctor, si bien los imputados, digamos por ser tales, no están obligados a incriminarse o autoincriminarse, ¿me escucha doctor? ¿No se escucha? Ahora lo escucho, está muy fuerte el audio. Ahora lo vamos a bajar un poquitito. No, lo que quería preguntarle, doctor, es si bien los imputados, ¿no es cierto?, en un juicio no están obligados a declarar contra sí mismos, en estas últimas palabras, ¿usted cree que de alguna manera, nosotros interpretábamos eso, por eso le pregunto, en estas últimas palabras, ¿algunos de ellos se autoincriminaron en la muerte o en el asesinato de Fernando Báez Sosa? No, no, para nada, no se autoincriminaron. De hecho, de alguna manera, ustedes escucharon los distintos planteos que hizo el doctor Tomé en cuanto a calificaciones legales, y en todas son calificaciones legales que ellos han participado. Habló de un homicidio con dolor eventual, un homicidio pretiretensional, o un homicidio en riña, en este caso con la agresión. Porque alguno dijo, no quise matarlo a Fernando, no mataría a nadie, en realidad. Al decir, no quise, está diciendo, lo hice, pero bueno. No, bueno, lo están diciendo, pero esas palabras no son relaciones al hecho, no son tomadas en cuenta por el juez. Doctor... De hecho, por eso hago mención, cuando el... Perdón, sí. No, no, perdón, que continúe. No, 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 al contrario, lo escucho, lo escucho. Cuando... En el caso del doctor Tomé pidiendo la absolución de todos los imputados, ¿los sorprendió? Porque se hablaba de que podían plantear una reducción de la condena con la figura de la pelea en riña. ¿Los sorprendió que pidiera la absolución? No, no, de hecho, lo imaginábamos. Él lo plantea en el sentido de que hubo una modificación de la narración del supuesto fáctico. Entonces, nosotros cuando lo hacemos, estamos seguros que va a ser atacado por la defensa. Al modo alguno no sorprendió para nada. Doctor, ¿todo se encamina, más allá de lo que ha visto usted y demás, ¿todo se encamina a una condena para los ocho? ¿O puede haber algún tipo de duda? Digo, en cuanto a la condena, a la pena, para todos igual, a eso es a lo que voy. A ver, yo ayer cuando en los alegatos, que hablé de la autoría de cada uno de ellos, no tengo dudas de que todos sobraron el carácter de coautor de este hecho. Y la única pena que corresponde por este hecho es la de la prisión perpetua. Está bien, pero digo, usted que conoce al tribunal, que sabe cómo se maneja, las caras del tribunal, lo que dijo Tomei y demás, ¿puede haber alguna diferencia en cuanto a las condenas? ¿No descarta usted esa posibilidad? En eso quiero ser respetuoso por el tribunal y que ellos analicen tranquilo en estos días que han solicitado para permitir el directo que entime que corresponda. Doctor, quiero llevarlo al plano personal. ¿Este ha sido el juicio más difícil que le ha tocado llevar adelante? Difícil, no. Sí, con lo que conlleva la carga, es la primera vez que en lo personal tengo un juicio mediático, de alguna manera llamarlo, de hecho, bueno, estoy hablando con ustedes. Pero difícil, no. Como difícil he tenido hechos muy graves, que con muy pocos elementos de prueba, como hoy destaque, acá hay muchos testigos, pericias de ADN, hay filmaciones. Habitualmente los juicios que tenemos nos manejamos con testigos, alguna evidencia que puede ser levantar y periciar y nada más. Acá sobran las pruebas. Sobran las pruebas, doctor. Y se lo preguntaba en el plano personal, en esto que usted decía, bueno, es la primera exposición pública en un juicio de esta magnitud. ¿Cree que lo que ocurra el próximo 6 de febrero será justicia? Y los jueces van a entender que van a resolver ajustado a derecho. Nosotros de la fiscalía estamos convencidos que lo que pasó es lo que ayer requerimos. Y llegado al caso que no sea una condena como la que han sostenido ustedes, ¿van a apelar la decisión del tribunal llegado al caso? Seguramente, pero no nos adelantemos. No, no, pero... Y como verán, por eso hoy esquivo en responder a lo que va a ser el tribunal. Pido mil disculpas al respecto, pero una forma de ser mía. Está muy bien, está muy bien. Y además, ¿por qué? Además, vive ahí. Claro. El doctor tiene que lidiar después en otro juicio con los mismos... Con los mismos jueces, el mismo tribunal. Exactamente, y uno lo entiende perfecto.